Se llama la negra guapachosa dice Ay, yo conozco la negra muy hermosa Es negra parrandera y guapachosa En los salones cuando sale a bailar La gente enardecida comienza a gritar Ay, yo conozco la negra muy hermosa Es negra parrandera y guapachosa En los salones cuando sale a bailar La gente enardecida comienza a gritar Ay, que negra sabrosa, mi negra guapachosa Ay, que negra sabrosa, tan bella y primorosa Ay, que negra sabrosa, porque eres tan hermosa Ay, que negra sabrosa, mi negra guapachosa ¡Cómida! ¡Suena bonito, compadre! Ay, yo conozco la negra muy hermosa Es negra parrandera y guapachosa En los salones cuando sale a bailar La gente enardecida comienza a gritar Ay, yo conozco la negra muy hermosa Es negra parrandera y guapachosa En los salones cuando sale a bailar La gente enardecida comienza a gritar Ay, que negra sabrosa, mi negra guapachosa Ay, que negra sabrosa, tan bella y primorosa Ay, que negra sabrosa, porque eres tan hermosa Ay, que negra sabrosa, mi negra guapachosa ¡Bienvenido a Santiago Progreso! En el salón hermosa de fiesta Para todos ustedes con mucho cariño Su servidor y amigo, Alex Val En el escenario Ahí va toda mi gente bonita de Santa Fe y la Mar ¡Cómo no! Y todo el mundo la mano arriba, ¿verdad? Con las manos, las manos arriba Con las manos, las manos arriba Con las manos, las manos arriba ¡Aplaudiendo, aplaudiendo, aplaudiendo! ¡El que levante la mano va a recibir mucho dinero en ese año! ¡Las palmas arriba, las manos arriba, venga! ¡Las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba! ¡Ale, su amor! ¡Qué bonito, qué bonito! La baila vigente hermosa de Santiago Progreso, compadre Y si todo el mundo aplaude, yo me bajo a bailar con ustedes Si todo el mundo aplaude, yo me bajo a bailar con ustedes Aplaudiendo, aplaudiendo, venga ¡Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas! ¿Quiere que me baje a bailar con ustedes? ¿Sí? Señora Ahí le voy, ¿eh? Vamos a ver si es cierto Ok, claro que sí, espero que se lo estén pasando con mucho cariño para todos ustedes Ahí va, compadre Ahí va Eso A ver, queremos ver esas palmas ¡Que se vean esas palmas! ¡Eso! ¡Aplaudiendo, aplaudiendo, aplaudiendo! ¡No, mi gente aplaudiendo! ¡Eso! ¡Esas palmas! ¡Palmas, palmas, palmas, palmas! ¡Palmas! ¡Súbale! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Y qué bonito lo baila, mi gente hermosa de Santiago Progreso! ¡Tá, tá, 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 tá! ¡Y se vino la guitarrita, el chavos, sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Suelo, suelo, 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 suelo! ¡Eso es mi gente hermosa! ¡Ay, qué bonito lo baila Santiago Progreso en esta noche! ¡Celebrando su feria anual de cuarto viernes, de cuaresma, por supuesto! ¡Para todos ustedes con mucho cariño! ¡Y cuando la música para, ustedes hacen una bulla, ¿sale? ¡Háganos una bulla! ¡A ver otra vez, otra vez, que se escuche bonito! ¡Háganos una bulla! ¡Qué bárbaro! ¡Y ese grito, Santiago Progreso! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Pero qué bonito se disfruta Santiago Progreso, compadre! ¡Ay, qué negra sabrosa, mi negra guapachosa! ¡Ay, qué negra sabrosa, también es primorosa! ¡Ay, qué negra sabrosa, porque eres tan hermosa! ¡Ay, qué negra sabrosa, mi negra guapachosa! ¡Muchas gracias! ¡Chulada de gente, compadre! ¡Muchas gracias! ¡Uy, uy, uy! ¡Eh! ¡Ok, esos aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias por los aplausos! ¡Muchas gracias! ¡Qué hermosa, qué bonito, qué bonito se la están pasando! ¡Santiago Progreso, por supuesto! ¡Ya se cansaron!